Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 21 de Mayo Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel, capítulo 14, versículo 6 Hay algo que no puedo superar, que me humilla cada día en oración penitente, mi propia iniquidad. Sé que he nacido de nuevo. Sé que mi lugar está en el cielo. Sé que Jesucristo murió en la cruz por todos mis pecados. Pero en lo más profundo de mí hay petulancia en cuanto a mi propia iniquidad. Cuanto más me acerco al conocimiento del Santísimo, tanto más horrible se vuelve mi iniquidad. Cuando empiezo a verme cómo me ve Dios, con sus ojos, esos santos ojos, comienzo a ver mi iniquidad como la ve Dios. Reflexiono en el pasado y recuerdo que en un tiempo era común que los hombres y las mujeres se acercaran a un altar de oración, se arrodillaran y comenzaran a estremecerse y a llorar, convencidos de su iniquidad. Hoy no vemos eso porque el Dios que predicamos no es el temible y eterno Santísimo que no puede mirar la iniquidad. Cuando llegamos a la visión del Santísimo tal como Él desea rebelarse a sí mismo, vuelve esa reacción natural con el poder de transformarnos a su semejanza. Señor, me inclino para arrepentirme. Permíteme lamentar mi caída. Deploro profundamente mi rebelión. Lloro, creo y no peco más. Charles Wesley Oremos Mi pecado, oh Dios, siempre está conmigo. Cuanto más me acerco a ti, más horrendo se vuelve. Alabaré el nombre de Jesús por la sangre que me ha alabado, permitiéndome ir confiando ante su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.